Música Bien, continuamos con la actualización y su participación es importante para nosotros. Leemos algunos de nuestros mensajes, nos indican, buenas tardes. Atención a Hidrolar, hay un bote de aguas blancas hace meses en la entrada del hotel Acuario Zona Industrial 2. Así que, bueno, bien atentos a la gobernación del Estado en referencia a esta situación y el llamado que hacen a la hidrológica. También por acá nos escriben, soy Omar Monroy, ese número de emergencia no funciona. Dele mi número para que llamen, dice por acá, bueno, no entendemos muy bien el mensaje, pero se queja, ¿no? Nuestro usuario también nos dice, en la escuela Yaritagua, Yaracuy, estamos esperando las computadoras canaímas con gran anhelo. También nos dice, muy buenas tardes. Lilmer González nos escribe para saber si están trabajando el transporte para la Masía Mujica. Bueno, pronto, en breve vamos a tratar de verificar esta información en cuanto al servicio de transporte. Recordando que está con nosotros durante la entrevista y durante la tarde de este lunes el director del 171. Y bueno, quisiéramos saber cuándo va a cambiar la modalidad al 911. Mira, la deuda del gobierno nacional con los estados es grande. Creo que hasta el momento tres estados, como te mencioné, Distrito Capital, Táchira, Zulia y Vanpor Mérida. No sé en qué, todavía no tenemos información sobre la nueva plataforma 911. Pero mientras tanto, seguimos con el 171, que en la gestión del coronel León Carrillo, se le metieron equipos nuevos, servidores, nueva tecnología. Y sí se reciben las llamadas y sí se canaliza rápidamente. Lo que pasa es que, lo que te digo, que las personas, lo mejor en el momento que llama, no le cae, desiste y dice que no funciona el 171. Pero ellos llevan, si no, no tuviesen estas estadísticas y las llamadas quedan grabadas. Igualmente, entre los planes del gobierno progresista del estado Lara, nosotros tenemos el plan de seguridad móvil 360, en donde está el 171 enmarcado en el plan rueda seguro, que tiene que ver con circuitos de seguridad, que prestamos el servicio tanto de grúa como de ambulancia, servicio gratuito, que en este caso Ribereña y el sector del Cardenalito, hacia la entrada de Barquisimeto. Esperábamos también la transferencia de los viajes para ampliar ese servicio, pero lamentablemente también quedó en, quedó en veremos, pues, deuda también del gobierno nacional, hicieron a la araca de esto y nunca llegó. Con eso se hubiesen mejorado tanto las vías y se hubiese prestado un mejor servicio. ¿Cree usted que es viable, no, que nuevamente sean activados los peajes? Mira, sí sería viable porque, de hecho, están activados, pero para el sector carga. Y qué tipo de carga te transita por el país, ya ahorita con la situación económica que estamos viviendo. Son pocos y bueno, y todo se le va de tantos viajes, pero esos ingresos los está percibiendo todavía el gobierno nacional. Y vemos el deterioro en las carreteras y ustedes veían antes cómo de verdad cada región se preocupaba por fortalecer, por arreglar, por prestar seguridad en cada una de las arterias viales. Y entre ese plan rueda seguro que te digo, también tenemos el plan de seguro integral, que tenemos el 911 Te Educa, 911 Va Tu Escuela y el Amigo del 911, que es donde por la cantidad de llamadas que realizan como saboteo, las personas se pueden inscribir directamente por una página que estamos abriendo. Ya tenemos aproximadamente 20.000 usuarios donde usted se inscribe, usted llama y ya usted aparece con un código. Ya sabemos que la persona que está llamando, todos los datos y sabemos que es una llamada cierta. Y se le da más celeridad que cualquier llamada que mientras que te pedimos los datos, aunque todas son importantes, pero a esta le damos más celeridad porque ya tenemos los datos de la persona. Y con el 911 Va Tu Escuela, educamos a los niños, se les dice cuál es el funcionamiento y se les explica por qué no deben sabotear y por qué es lo importante del servicio 911. Por acá nos escriben, ¿cómo se atiende una emergencia de gran escala con un parque de automotores en mal estado? Todo esto es por violar la constitución por parte del gobierno nacional y respetar la descentralización establecida en la constitución, parte de uno de los mensajes que nos llega. Bueno, en eso tiene mucha razón. Nosotros es para tener, para estar todos los bomberos, 911, el mismo protección civil, nosotros es para tener uno mínimo de 50 ambulancias en el estado, para atender cualquier emergencia de gran magnitud. Sin embargo, hacemos y hemos solventado porque nosotros tenemos también dentro del mismo plan de seguridad móvil 360, tenemos el PRI, que lo activa inmediatamente por lluvia o cualquier tipo de catástrofe o llamada de emergencia, lo activa la protección civil y salimos con los recursos que tenemos, las ambulancias que tenemos y los camiones de rescate y la vocación que tiene nuestro personal. ¿El 1171 tiene una única sede? No, tenemos la sede propia en la 41, entre 18 y 19 y tenemos las unidades o como decir la base donde están los paramédicos, las ambulancias en el sector La Ribereña, a escasos metros del puente Macuto. Perfecto. ¿Y de manera operativa cómo se encuentra el 1171? Mira, bueno, te digo que tenemos cuatro ambulancias, las cuales están funcionando poco a poco porque también hemos contratado poco a poco los mecánicos, nosotros cada vez al ciudadano gobernador le dirigimos los oficios conjuntamente con la policía, las necesidades nos inyectan los recursos necesarios, pero sin embargo hemos solicitado los créditos adicionales a través del Consejo Legislativo y en espera porque caucho, no es tanto que el caucho no hay, sino los precios, sobre tanto de los cauchos, las baterías. Hemos tenido que hacer cola, mandar oficios a la misma gente de UNCA para llevar las ambulancias para que vean qué. Que hacen falta. Dos años. Acá nos escriben, buenas tardes, ¿cómo se hace para formar parte del 1171? Soy licenciado en enfermería, nos escribe un televidente. Bueno, precisamente nuestro personal está preparado, tanto en el área prehospitalaria como en el área de enfermería. Tenemos aproximadamente unas 18 vacantes y ya para el mes de enero vamos a comenzar con la anuencia del ciudadano gobernador que ya lo dijo que le iba a dar más importancia todavía de la que se le está dando, tanto en el aumento del personal, el incremento y el concurso al personal. Bueno, que lleve su currículo al 171, veremos si reúne los requisitos y opta para concursar para partir del mes de enero del 2016. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti. De esta manera conversamos así con Gabriel Escandón, quien es el director del 171. Así que terminamos la entrevista, reposición a las 11 de la noche, vamos a una pausa y enseguida venimos con más de la noticia, no se parten de nuestra sintonía. Gracias por ver el video.